La cátedra actual, los integrantes actuales de la cátedra, escribimos unos apuntes que justamente son los que están en primer lugar, apuntes de cátedra, capítulo 3 de Polinomios. Y también seguimos con la bibliografía básica. En este caso, este tema, las tres profesoras que utilizamos como bibliografía básica no llegaron a publicar este tema, Polinomios. Lo tienen también como unos apuntes que eran previos a la publicación. Así que en este caso también son apuntes de cátedra, capítulo Polinomios, de Torre Bugó, Lacerse García. La bibliografía complementaria, de Icaro, el tomo 2 y de rojo. Recuerden que todo esto lo tienen en el documento inicial que está colgado en la cátedra. Damos un pequeño video cuyo enlace lo tienen en el chat. En el chat lo puso el profesor José Luis. Si lo quieren ir viendo directamente, porque seguimos teniendo problemas con el audio, si lo quieren ir viendo, ahí ya lo compartió José Luis, ¿verdad? José Luis. No estoy. Ahí el profesor José Luis le va a compartir el enlace del video, chicos. Así que no se preocupen si el audio no les llega en forma correcta ahora. Tienen el enlace, no se preocupen. Hola, bienvenidos a Academia Internet. Hoy vamos a resolver este interés. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Vamos a analizar eso. El enlace. El enlaceado dice así. Un cable de 80 metros de largo cuelga de la parte superior de dos postes que tienen 50 metros de altura. Cuál es la distancia entre los dos postes y la distancia entre el centro del cable colgado y el suelo es de 10 metros. Fíjate que aquí tengo una gráfica que retrata el contenido del problema en los dos postes. Aquí tengo el cable que está colgando libremente su centro dista 10 del piso y la altura de los postes es de 50 metros. Me están pidiendo a mí calcular la distancia que hay entre los postes. O sea, esto. Y le vamos a poner X. Muy bien. ¿Cómo podemos calcular? En principio, esto que está aquí está describiendo una curva, ¿verdad? Esta curva se llama la catenaria. Bueno, una catenaria es una curva ideal que representa físicamente la curva generada por una cadena, ¿verdad? Una cuerda o un cable sin rigidez flexional. Este es un término técnico que quiere decir que está suspendida de sus dos extremos y sometida a un campo uniforme. O gravitatorio uniforme. Entonces, está cumpliendo esa característica. Los ingenieros se dieron cuenta, por supuesto, que esto es una catenaria. Entonces, utilizaron la fórmula. Bueno, aquí tenemos un esquema. Y ellos dijeron, ah, qué fácil. Esto es una perita en dulce. Aplico las funciones hiperbólicas. En esta suposición de hiperbólico y pudo llegar a respuesta. Sin embargo, no obtuvieron solución. No llegaron a nada a concluir. ¿Por qué? Bueno, porque el problema... No ameritaba que se resuelva de ese modo. Fíjate. Que si me dicen que el centro del cable vista 10 metros con respecto al piso. Tú puedes decir que, por ejemplo, la longitud de aquí hasta aquí es de 40, ¿verdad? Claro, porque todo el cable es de 80 metros. Entonces, tú dices, bueno, puedo suponer que hay 40. Y bueno, 40 para el otro lado también. Hasta ahí nada extraordinario. Sin embargo, fíjate que 40 más 10 es 50. O sea, la altura del poste. Puedo analizarlo en este lado o en el otro es igual. Y 10 es la diferencia. Eso no te marca nada. A ver, suponiendo que vamos a escribir así. Borramos acá el 50 y vamos a poner 40 aquí. 40 sería esta longitud, ¿verdad? Vamos a hacerlo así. A ver. Si me siguen en explicación. Y subimos aquí. Vamos a colocar, por supuesto, 10. Acá y aquí también, 10 metros. Bueno. Vamos a borrar. Vamos a hacer análisis a ambos lados. Y aquí tengo, por supuesto, 40. Entonces, ¿están cumpliendo las condiciones del problema? Por supuesto que sí. Hoy fue a las 50. Sin embargo, ¿verdad? La longitud que hay entre este punto y este punto es 10 metros. La condición del problema. Ahora bien. Esto vale 40. Entonces, ¿cuál es el razonamiento que tú puedes decir? En principio, que hay algo que no está bien en la gráfica, ¿verdad? Claro, porque si esta longitud es 40, fácilmente podría descansar aquí. Ya que la distancia desde este punto hasta aquí es 10 y es la misma que está por aquí, 10. Entonces, por supuesto que no está describiendo una catenaria, sino una vertical. Y para que eso suceda, este postre tendría que estar sobrepuesto al otro y que haya una distancia de 0 entre ellos. Y ahí se cumplen las condiciones del problema. Ahí está. Esto es. Tú dices, ah, bueno. Acá tengo 40, ¿verdad? Y esta es la solución del problema. De entrevista de trabajo para ingenieros de software. Ahí están haciendo los postres. Es C. Para una mejor comprensión, vamos con una animación recurriendo a la tecnología. Fíjate lo que tenemos aquí. Ahí están los postres de 50 metros. Aquí está el cable. La catenaria. Ahora, las condiciones del problema me plantean cuándo llega a este punto, ¿verdad? El centro está a 10 metros del piso. Entonces, la única forma de que suceda eso es que los postres se encuentren a una distancia de 0. ¿Verdad? Ahí está. Bien. Por lo tanto, tú dirás, ¿por qué se equivocan entonces la mayoría? ¿Por qué se apresuraron? Y lo que buscan estas grandes compañías es no solamente conocimientos ni certificaciones, sino también soluciones creativas ante problemas diferentes o inesperados. Bueno, si les gustó la explicación, suscríbanse a Academia Internet, porque regularmente subimos contenido variado y diferente como el mercado. Un gusto, nos vemos. Bendiciones. Hasta pronto. Bien. Esta es, entonces, la introducción al tema polinomios, el cual ya venimos estudiando desde la secundaria y nosotros vamos a reforzar, vamos a recordar esos temas y estamos viendo la estructura que tiene el presente capítulo, o sea, los apuntes que escribió la cátedra para ustedes. Comencemos el proceso con los conceptos básicos. ¿Qué significa? Definir polinomio, ¿sí? Antes de eso, perdón. Bueno, a los polinomios también se los puede estudiar como funciones. Desde ese punto de vista lo van a estudiar en análisis matemático. Cuando hagan el análisis de funciones reales, van a estudiar la función polinómica. Pero los polinomios tienen una estructura tal que nosotros podemos estudiarlos desde ese punto de vista, como objetos algebraicos. Nosotros los vamos a estudiar desde el punto de vista de espacios vectoriales del álgebra lineal. Y vamos a estudiar particularmente los polinomios con una sola indeterminada. Si bien los polinomios pueden tener más de una indeterminada, nosotros restringimos al estudio de polinomios con una sola indeterminada. Y vamos a llamar polinomios a una expresión, ¿sí? Una expresión que tenga esta forma. O sea, a sub n, x a la n, más a sub n menos uno, x a la n menos uno, o bien en su forma sintética, utilizando el signo de sumatoria. En esta expresión, los a sub i son números complejos. Si los a sub i son todos números complejos, se dice que el polinomio, ¿sí? En esta expresión se lee p de x, significa que el polinomio tiene una indeterminada x, ¿sí? El polinomio es a coeficiente complejo. Si todos los a sub i fuesen enteros, se dice que p de x es a coeficientes enteros. Uno de los coeficientes que siempre hay que tener en cuenta es el a sub n, es coeficiente principal del término principal. El siguiente coeficiente principal es uno, al polinomio se lo suele llamar mónico. El otro coeficiente que hay que tener en cuenta, que muchas veces interviene en el estudio, es el coeficiente o término independiente. Término independiente, porque no posee justamente la indeterminada. Observen que las potencias de la indeterminada van en forma decreciente. Potencia 2, potencia 1, y acá va la potencia 0. Ya vamos a estudiar ese caso. Por ejemplo, el polinomio u es a coeficientes complejos, mientras que el polinomio r es a coeficientes enteros. Si, en un polinomio, algún término, algún término, para ser más exacto, algún a sub i, o sea, algún coeficiente, no existe, se lo considera 0. Si no está en el polinomio, se lo considera como 0. Por ejemplo, el polinomio u de x, no está, si el i, que representaría el término de la potencia cuarta, o de la potencia tercera. En ese caso, se lo considera 0 a esos dos términos, o a esos dos coeficientes. Por lo tanto, el término va a ser 0. En cambio, en el r de x, con toda la potencia, en forma decreciente, a partir de la cuarta potencia. De una manera, que si existe por lo menos, un a sub i no nulo, vamos a llamar grado del polinomio, y miren cómo lo simbolizamos, grado del polinomio. Al mayor entero i, al que es a sub i, es nulo. Recomiendo, que para ese caso, bajamos de una sola indeterminada, y coincide el subíndice, con el exponente, directamente observemos, aquel término no nulo, que tenga el mayor exponente. Continuando con el ejemplo, el grado de x, es 5. Es el mayor exponente, que es no nulo, del término no nulo. En el caso de d de x, puede ocurrir, que todos, todos los coeficientes, sean nulos. Aquí exigimos que exista menos 1. El menos 1, puede no existir más. Pero si todos los coeficientes, son 0, entonces estamos en presencia, del polinomio nulo. Del cual, nosotros vamos a convenir, vamos a establecer, que carece de grado. Aunque hay autores, hay autores que afirman, que tiene grado menos 1, o a algunos le dan grado infinito. Para nuestro estudio, que no vamos a profundizar en ese tema, simplemente vamos a decir, que carece de grado. Y dentro de los polinomios, los que tienen una relación directa, y de gran importancia, son los polinomios constantes. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos, por ejemplo, un polinomio de la forma, A sub 0, X a la 0, obviamente con A sub 0, no nulo, y me siente acá. Recuerden que K, en este caso, representa los complejos, puede representar los reales, los enteros, los racionales. Entonces, acá simbolizamos, simbolizamos, aquí es el campo numérico. Es decir, es un número. Si es un número, le podemos poner, en determinada, elevada a 0. Porque esto es 1. Por 15 en el ejemplo, sería 15. O por A sub 0, es lo mismo. Entonces, por este motivo, por este motivo, estos son los polinomios constantes. Porque en realidad, son un caso especial, de los números reales. Es la, análogamente, como estudiamos, en el conjunto, de números complejos. Los números complejos, tenían que tomar, como un caso particular, a los números reales. En este caso, los polinomios, toman como un caso particular, también a los números reales. Estableciendo que son, polinomios constantes. De esa manera, toman el conjunto de números reales, como un caso particular. Continuemos. ¿Cuándo vamos a decir, que dos polinomios son iguales? Cuando los términos de igual grado, son iguales. Pero también, cuando únicamente difieren, en términos nulos. Por ejemplo, Q de X, y Q de X, fíjese en que los términos de igual grado, ¿Sí? Son iguales. Si los coeficientes, de los términos de igual grado, son iguales. Entonces, se dice que los polinomios, son iguales. Pero también, Q de X, con Q de X, también son iguales. Porque únicamente difieren, en términos, nulos, ¿Sí? En términos cuyos coeficientes, son cero. De este modo, podemos asegurar, la unicidad, del polinomio, nulo. Recuerden, que, los elementos, neutro, ¿Sí? En este caso, el polinomio nulo, va a ser el elemento, neutro, de la suma. Esto, tiene relación, directa, con los dos temas, que ya venimos, estudiando. Ya saben, en qué, cómo vamos a concluir. Ya saben, qué dos operaciones, vamos a estudiar, también, con polinomios. Ya lo vemos enseguida. Una cosa interesante, también, que se puede hacer, con los polinomios, consiste, en reemplazar, su, indeterminada, por un número. Si nosotros, tenemos un polinomio, esta expresión, significa, el polinomio, esto es un polinomio, representa, pertenece a, la X, significa, es un polinomio, a coeficiente, entero, a coeficiente real, y, pertenece a los, o sea, que, es el número, recuerden, que estamos diciendo, pertenece a los complejos, o sea, que, todos los otros campos. Si nosotros, reemplazamos, la determinada, por ese número, nos reemplazamos, y hacemos, todas las operaciones, que se indican, en el polinomio, vamos a obtener, un número, un elemento, de cada número. Entonces, lo que, lo que, lo que se hace ahí, es, lo que se está haciendo ahí, es, evaluar, el polinomio. O, especializar, el polinomio. Miren el ejemplo. P de X, tiene B, es un polinomio, a coeficientes entero, a coeficientes entero, y B, es un número, dos. Si nosotros, reemplazamos, esto se lee, P de X, y esto se lee, P de dos. Si reemplazamos, la determinada, por dos. y luego hacemos, las operaciones indicadas, obtenemos, un número, de dos, cinco. Y, nosotros decimos, que, evaluamos, el polinomio, en dos. O, especializamos, el polinomio, cuando la X, vale dos. Entonces, evaluar, o especializar, el polinomio, significa, reemplazar, su indeterminada, por un valor, numérico, y hacer las operaciones, indicadas, y vamos a obtener, otro, valor, numérico. Bien, ya acá, acá, tengan en cuenta, que dos operaciones, vamos a ver, con polinomios, para llegar a la misma conclusión, que con vectores, y con números complejos. Suma, y producto, por un escalar. Pequeñas diferencias, en cada tema, pero, en cada tema, pero, básicamente, en la misma estructura. Luego, de definir suma, que vamos a definir, producto, por un escalar, que vamos a ver, las diez propiedades, y a qué vamos a llegar, a la misma conclusión. Por eso, veamos ahora, con polinomios, veamos cómo se define, la suma, ¿sí? Siempre vamos a hablar, ya dijimos, no lo vamos a repetir, que los polinomios, son, de una sola, indeterminada. Y tenemos, dos polinomios, al sumarlos, ¿qué obtenemos? Otro, polinomio. ¿Y cómo obtengo ese polinomio? Sumando los términos, que son semejantes, o sea, que tienen, igual grado. ¿Sí? Acá, acá tenemos un ejemplo, P de X, Q de X. ¿Qué dijimos? En el caso de P de X, que no tiene, ni la potencia 3, ni la potencia 4, ¿qué? que se la consideramos como 0. Entonces, al sumar, eso aparece, la potencia 4, como P de X no tiene potencia 4, aparece el 0. ¿Sí? El Q de X tiene, y es positivo, entonces, más 4. Lo mismo, para el caso de la potencia 3. En cambio, ambos polinomios tienen potencia 2. ¿Sí? O, perdón, término del grado 2. Acá sería, P de X, el coeficiente 2. Como estoy sumando, pero el coeficiente en Q de X es negativo, queda menos 4. De esa forma, realizamos la operación suma. Teniendo en cuenta, que en el caso de la resta, de la resta, se trabaja con el opuesto, con el coeficiente opuesto. Realicemos, el término de grado 2. La suma, vieron que es Q de X, el coeficiente 2, perdón, en P de X, en Q de X es menos 4, y como estamos haciendo la suma, se queda 2 menos 4. Pero, veamos acá, Q de X, el coeficiente de grado 2, es 2. El coeficiente de Q de X, el término de grado 2, es menos 4. Pero, como estamos haciendo la resta, se convierte en más 4. ¿Está? Bueno, de esa manera, hacemos la suma y la resta. Y, en estas dos operaciones, algo particular, respecto, respecto a la evaluación de polinomios, o especialización. Estas dos observaciones, miren lo que me están diciendo. Si yo evalúo, polinomios suma, es lo mismo que evaluar, en cada polinomio sumando, y luego sumar o restar, resulta. ¿Está? No es muy complicado. Y una observación, con respecto al grado, el grado de la suma, o de la resta, siempre es, a lo sumo, igual, al máximo grado, de los polinomios. ¿Está? Bueno. Acá ya va más parecido, ¿Ve? Recuerden, esta misma estructura básica, la hicimos para vectores, para complejos, para polinomios, y la vamos a hacer para matrices. ¿Qué vamos a definir ahora? Producto de un polinomio, por un escalar. ¿Sí? Sea el polinomio P de X, y el escalar lambda. Si nosotros multiplicamos el escalar, por un polinomio, ¿qué vamos a obtener? Un polinomio. ¿Cómo lo vamos a obtener? Multiplicando el escalar, por cada término del polinomio. Por ejemplo, sea el polinomio P de X, y el escalar, menos 4. Si multiplicamos menos 4 por P de X, ¿qué vamos a obtener? Un polinomio. ¿Cómo lo vamos a obtener? Multiplicando cada término por el menos 4. Cada término por el menos 4. Y esto, sí, lo hacemos siempre. Esto nos sirve, espero que ya hayan notado, que esto nos sirve para demostrar la existencia del inverso aditivo que tiene, en este caso, cada polinomio. La existencia del polinomio nulo. Recuerden que nosotros siempre demostramos existencia y unicidad. Acá estamos demostrando esa existencia. No hacemos un proceso de demostración porque directamente lo definimos. Porque estamos dentro de la definición del producto de un escalar por un polinomio. Entonces decimos, como hemos definido de esta manera el producto de un polinomio por un escalar, en consecuencia, si el escalar es menos 1, obtengo el polinomio por otro lado. Ahí estoy diciendo que existe. Es una demostración de existencia. Y si el escalar es cero, el polinomio que obtengo es nulo. De esa manera es mucho más fácil demostrar la existencia y luego la unicidad. Y a esta altura del partido, ustedes ya tienen que saber las 10 propiedades. ¿Sí? Son las mismas 10 propiedades que estudiamos en el caso de vectores y de números complejos. Así que, por ejemplo, simplemente con la parte simbólica. A ver, ustedes vayan respondiendo para ustedes solitos. ¿Qué significa la primera propiedad? A ver si voy entendiendo y si no lo repaso. que la suma, la suma de polinomios es ley de composición interna. Recuerden, sumamos dos elementos del conjunto, de vectores, de complejos, de polinomios, y obtenemos otro elemento del mismo conjunto. Lo mismo para las otras propiedades, chicos. La suma es asociativa. ¿La suma de qué? En este caso de polinomios, pero se cumple exactamente lo mismo para el vector y para complejo. Y en este caso, en este caso, las demostraciones de los polinomios se hacen muy, muy similar a la de vectores. Nada más que en vectores se habla de componentes, mientras que en polinomios hablamos de términos. Pero es muy, muy parecida. Tienen la misma estructura. Y las cinco propiedades para el caso del producto de un polinomio por un escalar. Nuevamente y por tercera vez vamos a llegar a la misma conclusión. El conjunto de los y acá ya saben que pueden cambiar. Pueden cambiar. Nosotros vamos a tener cuatro casos particulares. Y esto es siempre lo mismo con la suma y el producto por un escalar por cumplir ¿qué cosa? Las diez propiedades. ¿Qué podemos afirmar? Que tienen estructura de espacio vectorial. ¿Sí? Nosotros vamos a estudiar cuatro casos particulares, pero no son los únicos, sino que desde la cátedra decidimos hacer desde lo particular a lo general, con cuatro casos que nos interesan nosotros. pero hay otros casos también que nosotros no estudiamos como por ejemplo las funciones. ¿Está? Entonces nuevamente nosotros cuando nos digan ah, este conjunto de vectores, de polinomios, de matrices, ¿qué tiene? ¿Cómo lo puede estudiar? Como espacio vectorial. ¿Está? Bueno, pequeña cosa, gente, ¿alguna duda? ¿Algo para para preguntar? José Luis, ¿alguien tiene la mano levantada? Sí. Máxima, Máxima, parece que quiere preguntar. Máxima. A ver, Máxima. En la resta, no sé si se puede volver atrás, en la resta, no sé si se hace el cambio de signo, porque vi que puso el el más 2 menos 4, no se le cambió el signo al más 2. O sea, queda así. No, 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 es que no, Maxi, no tenés que cambiarle el signo al más 2. Fíjate, fíjate acá, Maxi, mira, el 2, el coeficiente 2 es el coeficiente de grado 2 de P de X. Y al que hombre tenés que cambiar el signo es al Q de X. Y que D, Maxi, como ya sabés que se define, cómo se define el polinomio opuesto, hace la misma trampita que hicimos en los casos anteriores. No resté el polinomio P, sumarle el opuesto de Q. También, y ya está solucionado. Solamente los coeficientes de Q se cambia de signo. Sí, pasa que me perdí entonces, solamente para no perderme podría antes de hacer la sumatoria cambiar el signo ante a Q. Y hacer la suma. Excelente, Maxi. Buen recurso. Gracias. No, por favor. Había otra manito arriba por ahí, José Luis, si vos podés ver. Hernán. Hernán Marconte. A ver, Hernán, ¿en qué te ayudó? Buenos días, profesor. Hola. Quería preguntar, dos dudas tengo. La primera en la suma, porque se suma cero y la otra que significaba la KX. Bien. En el caso de la suma, fíjate, nosotros hemos definido acá, mira, al principio. Fíjate, si en un polinomio, digamos, en el polinomio, se considera que el término es coeficiente cero si esa potencia no está presente. ¿Sí? O sea, todo el término lo va a considerar como cero si esa potencia no está. Entonces, cuando vos vas a sumar, fíjate, U de X tiene potencia término de grado cuatro, tres, dos, uno y cero. Pero P tiene grado dos, uno y cero. Acá en P no tiene potencia cuatro ni tres. Entonces, las consideras cero. Es por esas razones que, Hernán, y acá, o donde aparezca K de X. Esta expresión representa los polinomios coeficientes complejos, reales, o racionales, o entero. Cualquiera de los cuatro significa la SK. Como este K, a ver si aparece, donde hay un, donde hay un, acá. Creo que antes estaba acá. Acá están los dos, Hernán, fíjate. Cuando vos utilizás K de X, esto significa polinomio a coeficientes del campo K. Y acá, cuando vos decís alfa, beta, pertenecen a K, está diciendo que son números complejos. También pueden ser números reales, números racionales, números enteros. Esto me permite generalizar a mí tanto los campos numéricos y en este caso los polinomios coeficientes es lo que hicimos nosotros acá. Acá. Dice, acá. Dice, si todo a subí es entero, entonces decimos que es A coeficientes enteros. Complejo Héctor. Sí, sí, sí. O sea, el ejemplo está dado con, gracias José Luis, el ejemplo está dado con complejos. Lo vale lo mismo para los reales, racionales enteros. Entonces, por ejemplo, por ejemplo, ya tiene coeficiente complejo, entonces es coeficiente complejo, mira este, 2, menos 3, 1, menos 5, 2, son enteros. También son complejos, sí, pero me podés decir, también son reales, profe, sí, pero el campo más restringido es de los enteros. No me puede decir que son naturales, por ejemplo, porque tienen menos 3. Entonces, se los restringe al campo más pequeño que puede ser. por eso se habla en este caso de nx coeficiente enteros, polinomio coeficientes enteros. ¿Entendió, Hernán? Sí, profe, muchas gracias. Por favor. ¿Alguien más, José Ló? No, no, además, levanta la mano. La próxima operación que vamos a ver con polinomios es producto entre polinomios. ¿Sí? En este caso, sí, tenemos el polinomio E y el polinomio Q. Entonces, cuando multiplicemos dos polinomios, vamos a obtener otro polinomio. Otro polinomio. ¿Cómo lo vamos a obtener? Multiplicando cada término de P cada término de P por cada término de U y luego sumando los términos semejantes. ¿Está? Recuerden que términos semejantes son aquellos términos que tienen el mismo grado. ¿Está? Esos son términos semejantes. Entonces, multiplicamos cada término de P cada término de P por cada término de Q y luego sumamos los términos semejantes. en el caso particular de la evaluación de polinomios la primera esto significa observación la primera observación me está diciendo lo mismo que en la suma y en la resta. Si vos multiplicas los polinomios y luego evaluas en B o especializas para X igual a B es lo mismo que primero evalúes en cada polinomio y luego multiplicas. Es exactamente lo mismo. La otra observación es que cuando vos multiplicas dos polinomios lo mismo que para números reales si al multiplicar dos polinomios obtenés el polinomio nulo significa que o bien el primer polinomio P o bien el segundo polinomio Q es el polinomio nulo. Mucho cuidado con esto chicos porque son algunas propiedades que nosotros estamos acostumbrados a ver con los números reales tu profe siempre te dijo si vos tenés el producto de ocho números reales y sabés que ese producto es cero que me podés afirmar que al menos uno de esos ocho números reales es cero no sé cuál pero uno estoy seguro que es cero bueno esas propiedades en el caso de espacios vectoriales para algunos se sigue cumpliendo para otros no hay que tener cuidado con esos detalles ya van a ver que por ejemplo esta condición de no se va a cumplir en el caso de las matrices van a tener en cuenta esos detalles al estudiar tienen que ir fijándose lo que tienen en común y lo que tienen de diferente la tercera observación es respecto al grado lo mismo que para suma recuerden que el grado de la suma es menor o igual al mayor grado de los términos en cambio el grado del producto el grado del producto de los polinomios es igual a la suma de los grados de los polinomios que intervienen propiedades del producto es muy similar a las propiedades del producto de números reales pero se trabaja con polinomios brevemente el producto de polinomios en ley de composición interna es asociativo es conmutativo y existe un elemento neutro único en el caso del inverso multiplicativo que la división ves ese es otro detalle la división de polinomios no recurre al inverso multiplicativo ¿sí? se define ya vamos a ver se define la división de otra forma ¿sí? pero el inverso multiplicativo solo lo tienen los polinomios constantes o sea los números reales así que tienen que tener cuidado en ese caso y el producto de polinomios distributivo respecto a la suma de polinomios nuevamente todas las demostraciones están en los apuntes y son de manera muy similar a la de vectores el tema que sigue Ticos habrán escuchado desde el término raíz de un polinomio también se suele hablar de cero de un polinomio el nombre el nombre obedece a razones históricas se creía que se podía sacar los términos que anulan el polinomio en base a raíces raíces cuadradas se trabajaba con raíces cuadradas pero se descubrió bueno por ejemplo que los polinomios de grado 2 se pueden sacar los números que lo anulan mediante raíces cuadradas el de grado 3 y grado 4 es un poco más complicado pero se puede sacar pero en cambio después se comprobó y se demostró que a partir del grado 5 no se pueden sacar los números que anulan al polinomio en base a raíces pero el término raíz quedó de ahí viene de ahí también te pueden decir busca el cero del polinomio que no están diciendo cuando nos dicen raíz de un polinomio nos están diciendo que es que busquemos que incluquemos o no o es un número un número tal que nosotros al especializar el polinomio o evaluar el polinomio para ese número obtenemos cero quiere decir la raíz que un polinomio es aquel número digamos por ejemplo acá el x es aquel número ¿sí? en este caso menos 2 cuando yo lo reemplazo por la indeterminada lo evalúo obtengo no cualquier valor numérico obtengo cero ¿sí? o sea si particularmente nosotros tenemos un polinomio ¿sí? y lo podemos evaluar para cualquier número pero si al evaluar para un número obtenemos como resultado cero decimos ese número para el cual lo evaluamos se llama raíz del polinomio porque anula ahí está la clave de encontrar la raíz de un polinomio simplemente igualo a cero y formo la ecuación correspondiente si nosotros estamos diciendo que queremos que el polinomio se anule entonces lo igualo a cero y de allí encuentro el valor de la raíz en el caso de un polinomio de segundo grado nosotros lo igualamos a cero y obtenemos su correspondiente ecuación de segundo grado que ya sabemos ya sabemos resolver ¿sí? ya tenemos la formulita de la resolvente entonces entonces lo igualamos a cero encontramos la ecuación resolvemos la ecuación encontramos que x menos 3 y x2 son raíces del polinomio ¿por qué? porque e de menos 3 y e de 2 es cero por eso se llaman raíces del polinomio otra cosa interesante nosotros vamos a ver cómo esquematizamos la gráfica de polinomio en este caso no no lo anoté pero es polinomios a coeficientes reales a coeficientes reales no vamos a hacer chicos el análisis exhaustivo para determinar esa gráfica eso lo van a estudiar en análisis matemático cuando hagan el análisis de funciones de variables reales pero nosotros vamos a destacar algunas cosas ¿qué cosas? por ejemplo lo primero vamos a decir que la gráfica de un polinomio siempre es continua ¿sí? o sea que el el gráfico no tiene cortes es continua y es con líneas que no no tiene interrupciones interrupciones abruptas sino que puede tener piegue pero hacen que sea una gráfica suave sin interrupciones abruptas y continuas las partes que podemos distinguir en el gráfico son dos por un lado las llamas las llamas críticos por favor las llamas jamás jamás son rectas pueden parecer depender del dominio pero jamás son rectas jamás eso tengan presente la otra parte sería la parte central en donde se notan los pliegues estos son los pliegues chicos vamos a ver con más un poco más de precisión entonces con respecto a las llamas ¿sí? vamos a tener en cuenta el coeficiente principal ¿sí? y la potencia del polinomio perdón el grado del polinomio ¿qué vamos a tener en cuenta del coeficiente principal? si es par o impal perdón 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 vamos a tener en cuenta el coeficiente principal si es positivo o negativo y el exponente o del grado del polinomio vamos a tener en cuenta si es par o impal pero no se van a presentar cuatro casos si nosotros tenemos para analizar las llamas ¿verdad? eso estamos a analizar si nosotros tenemos un polinomio de grado impar o sea el grado del polinomio impar no nos va a importar que el coeficiente principal sea positivo o negativo ¿por qué? porque en ese caso una llama en la gráfica de ese polinomio de grado impar una llama es hacia arriba y la otra es hacia abajo como lo podemos ver en el ejemplo ¿sí? este polinomio es de grado 3 ¿sí? entonces decimos bien grado del polinomio impar no importa el coeficiente principal si es positivo o negativo una llama hacia abajo y la otra llama hacia arriba pero si el grado del polinomio es par voy a ver el el signo del coeficiente principal si es positivo ambas llamas hacia arriba como es el caso del ejemplo grado 6 grado par me fijo el coeficiente principal positivo ambas llamas hacia arriba si fuese negativo ambas llamas hacia abajo espero que se haya cuando un polinomio cuando vos estás representando un polinomio un polinomio que no sea ni constante ni de primer grado esas llamas jamás son rectas ¿sí? aclaremos aclaremos esto o sea dijimos que los polinomios o sea los polinomios de grado 1 no tienen pliegues los de grado 1 porque son rectas y lo mismo los polinomios constantes o sea cuando vos estás representando un polinomio hablamos de una rama y estamos representando los polinomios de grado 2 o mayor entonces esas ramas nunca van a ser rectas ¿está? lo siguiente que vamos a tener en cuenta es el número máximo de pliegues ¿sí? el número máximo de pliegues es el grado del polinomio disminuir en 1 por ejemplo en este polinomio de grado 6 el número máximo que puede tener es 5 pliegues en este caso tiene 3 pliegues es esto chicos viene el polinomio así ya vamos a ver decreciente pasa creciente pasa decreciente en ese caso se forma el pliegue y cuando vamos a decir que es creciente o decreciente inclusive ya lo podemos ver en forma intuitiva nosotros leamos de izquierda a derecha como siempre leemos miren la gráfica en este polinomio miren intuitivamente es creciente hasta este punto es creciente hasta este punto creciente hasta el final de su dominio pero más particularmente nosotros vamos a decir que tomamos siempre valores ¿si? a partir de un punto hacia la derecha ¿está? es decir nosotros tomamos siempre valores mayores crecientes valores mayores y vamos a ver que obtenemos al evaluar esos puntos si al evaluar obtenemos valores mayores entonces decimos que el polinomio es creciente pero si al evaluar obtenemos valores menores decimos que el polinomio es decreciente cepillo vamos a tomar valores para la orden para la abscisa valores siempre crecientes siempre hacia la derecha y vamos a evaluar el polinomio para esos valores si al evaluar obtenemos valores mayores siempre mayores en polinomios crecientes como en este caso miren acá es creciente hasta menos 2 porque yo voy tomando valores de la abscisa mayores y tengo valores mayores de la ordenada al evaluar entonces es creciente pero miren acá por ejemplo a partir de menos 2 sigo tomando valores x mayores pero ya los valores de la y o al evaluar el polinomio obtenemos valores menores entonces decimos que es decreciente en este caso hasta el 1 y luego vuelve a ser creciente y en esos casos acá como analizamos nosotros vamos a hablar de máximos y mínimos relativos cuando se produce un máximo relativo cuando el polinomio pasa de ser creciente a decreciente en ese caso se produce un máximo relativo y me doy cuenta porque no hay ningún punto que tenga una ordenada mayor a ese punto en este caso en el menos 2 a la x igual a menos 2 le corresponde esta ordenada y no hay otro punto que esté por arriba de ese punto entonces cuando pasa de creciente a decreciente máximo y de manera análoga cuando pasa de decreciente a creciente mínimo relativo que se produce en este caso en 1 para la fisa 1 le corresponde esta ordenada y no hay otro punto que tenga una ordenada menor por eso se dice mínimo relativo bien finalmente vamos a ver que otra cuestión importante esto es chicos para que cuando nosotros vayamos a hacer el gráfico de un polinomio mentalmente podamos esquematizarlo podamos decir ah tiene tantos pliegues si mira acá correcto las llamas para para saber siempre que que esquema debo obtener obviamente la intersección con el eje de las ordenadas ordenadas es siempre uno solo es decir corte en un solo punto igual que acá como vamos voy a obtener este valor miren cualquier punto que esté sobre el eje de las ordenadas que tiene el particular que su abscisa es cero entonces si nosotros en el polinomio evaluamos para x igual a cero obtenemos el punto de intersección con el eje de las y de las ordenadas porque cualquier punto de eje que me abscisa cero y lo mismo cuando quiero obtener obtener la intersección con el eje de las x pero en este caso no lo hace en un solo punto lo puede hacer en tantos puntos como grado tenga el polinomio no más que eso un polinomio de grado 2 corta el eje de la x como máximo dos puntos o menos va a depender y lo mismo para los otros polinomios por ejemplo el polinomio de grado 6 mire tiene corta el eje de las x tres puntos que justamente son las raíces de la intersección geométrica de las raíces las raíces son los puntos donde el polinomio corta el eje de la x el mismo razonamiento que el eje de la y que particularidad tiene cualquier punto que pertenezca al eje de las x que particularidad tiene que tiene la ordenada cero entonces es también por eso que cuando encontramos acá las raíces yo al polinomio igualo a cero porque estoy diciendo que el polinomio se anula igual a cero igual a cero entonces entonces lo que estamos haciendo es ver que valores x hacen que la ordenada sea cero y esa es la interpretación geométrica de las raíces bien pequeña pausa ¿te parece José Luis? pregunta chicos consultas ¿alguna manito levantada? yo creo que dale Agustín el polinomio de grado 6 ¿cuántas veces dijo que te cortaba a la x? al eje de la x puede llegar a cortar como máximo 6 veces como máximo puede cortar menos va a depender de la forma que tenga el polinomio pero no puede cortar más de 6 veces gracias no por favor Agustín ¿alguna manito allí va? ¿alguna manito chico? ¿alguna duda? Martín Vilca buenos días tenía una duda ¿me puede volver a explicar lo de las 6 veces que corten el eje de las x? o sea mira acá este polinomio es de grado 3 ¿sí? entonces vos podés decir las veces que va a cortar al eje de las x como máximo es 3 y acá lo corten mira uno dos y tres veces no puede cortar más de 3 veces ¿por qué? porque para cortarlo por otra vez Martín aquí tiene sí Martín tiene que haber un pliegue para bajar acá y no puede tener ese pliegue la cantidad máxima de pliegue es el grado del polinomio menos uno tiene grado 3 ya tiene los pliegues necesarios y en el caso de grado 6 es lo mismo como máximo va a cortar 6 veces al eje de las x pero acá solamente es ¿sí? por eso la intersección con el eje de x como máximo Martín como máximo ¿se entiende? sí profe muchas gracias no por favor Martín bien Pablo Vera dale Pablo hola profe buenos días buen día ¿me puede explicar los máximo y mínimo relativos? bien fíjate esto lo vas a desmenuzar a gusto y antojo en análisis matemático ¿sí? yo voy más a la intuición ¿verdad? cuando es creciente y decreciente ¿verdad? entiendo cuando es creciente y decreciente mira el máximo mira el máximo viene en forma creciente el polinomio viene en forma creciente pero en este punto a partir de ese punto se vuelve decreciente decreciente ahí se produce un máximo cuando pasa de crece a decrece se produce un máximo fíjate que en la gráfica no hay otro punto ¿sí? por arriba de ese punto de acá de menos 2 y la ordenada correspondiente mínimo es al revés decreciente decreciente y ahí en ese punto se vuelve creciente ese es mínimo relativo no hay ningún otro punto alrededor que esté por debajo de él ¿está? ¿se entendió Pablo? sí profe gracias dale esto es chico para que ustedes tengan una idea un esquema rápidamente del polinomio porque nosotros lo vamos a graficar con GeoGebra pero si vos le das mal los datos a GeoGebra te lo vas a graficar según los datos que vos tengas entonces para que te des cuenta que algo anda mal bien Gabriel Iguanuco buen día buen día quería saber si había una forma analítica en álgebra para calcular esos máximos o mínimos relativos mira nosotros no hacemos el estudio particular de lo que estoy seguro que en análisis matemático lo van a analizar con las derivadas con los límites ahí sí pero en álgebra como no nos dedicamos al estudio particular de los polinomios como funciones creería que puede llegar a ver yo la verdad que nunca nunca me interesé por ese tema en particular porque lo vemos más en general y acordate que bien vos decís en análisis lo vas a estudiar desde el punto de vista de función en cambio en álgebra los polinomios vos lo estudias como elementos algebraicos que tienen esa estructura ¿qué estructura? la estructura de espacio vectorial ¿se entiende Gabriel? Sí, profe gracias No, por favor Bien ¿alguna manita allí va? ¿Una aclaración Héctor? Sí Para digamos complementar un poquito la consulta del chico anterior es más en análisis matemático van a definir lo que es su máximo y mínimo relativo ahí van a definir estrictamente lo que es máximo y mínimo relativo Sí y lo máximo y mínimo absolutos también Sí, sí, sí Bien ¿Portillo? ¿Qué pasa Portillo? ¿Podemos decir entonces que el máximo y mínimo relativo es lo mismo que es el límite? No, no, no no, 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 no ya ese estudio lo van a hacer en análisis matemático chico yo lo que te quiero indicar es, digamos en términos correctos que acá existe un máximo cambia decreciente decreciente máximo, relativo ni siquiera si es relativo o absoluto, ya con mínimo con mínimo vuelvo a repetir es para que ustedes tengan un esquema lo más cercano al gráfico nosotros con esto pretendemos que ustedes que maticen simplemente la gráfica, no que la hagan en forma exacta para eso están, para nuestro caso, los programas de computación chicos bueno no, por favor por favor, por ti avanzamos José Luis si, no hay no sé si Nieve David tiene alguna consulta, porque está con el micrófono prendido Nieve David no, yo la puedo perfecto bueno bien veamos la parte de divisibilidad y acá vamos a hacer referencia también a la divisibilidad de números enteros ¿si? cuando a ustedes les preguntan por ejemplo 8 es divisible por 2 la respuesta es sí y si te preguntan ¿por qué? porque a 8 yo lo puedo expresar como 2 por 4 ¿si? también se dice que se factorizó 8 al escribirlo como el producto justamente de dos factores 2 por 4 eso se hace extensivo hacia los polinomios si nosotros tenemos dos polinomios vamos a decir y lo vamos a simbolizar de esta manera miren E divide a Q esta rayita vertical significa divide E divide a Q si existe un tercer polinomio R tal que el producto de P por R de Q o Q es igual a P por R lo mismo que para números chicos para números enteros 2 2 divide a 8 si porque existe el 4 tal que 8 que 2 por 4 y acá tenemos un ejemplo con polinomio P divide a Q y acá atención en los racionales ya vamos a ver en esa esa cosa ¿por qué? porque Q se puede expresar como el producto de P por otro polinomio acá ustedes en la secundaria lo han explicado como que están factorizando el polinomio P X al cubo menos 1 se factorizó se hizo como el producto de estos dos polinomios el producto de factores dos propiedades importantes a mí más propiedades que para los números enteros chicos si un polinomio P divide a otro Q significa que el polinomio P también divide al producto de Q por cualquier otro polinomio S no nulo a cualquier otro polinomio S no nulo y si P divide a Q P divide a S significa que P divide a la suma y a la resta de Q y S ¿verdad? si P divide a Q y P divide a S P divide a su suma y su resta ¿sí? y acá también esta observación esta observación es la análoga al al uno y al menos uno de los enteros porque nos dice que todo polinomio es hay falta la palabra es la letra es es divisible por cualquier constante no nula o sea que los polinomios constantes salvo el cero juegan en el mismo papel el uno y el menos uno con la aritmética de números enteros esto que nos permite definir definir polinomio irreducible ¿si? ¿cuándo vamos a decir que un polinomio es irreducible? cuando no admita una factorización de la forma P igual a Q por S lo que estábamos diciendo acá lo que estábamos diciendo acá ¿si? cuando yo expreso el polinomio Q en forma de P por R lo estoy factorizando acá factorio lo que lo vieron entonces cuando no admite esa forma de expresión ¿si? estamos diciendo que el polinomio P es irreducible ¿si? obviamente estos dos polinomios Q y S son no constantes por ejemplo miren el polinomio X cuadrado más 1 acá 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 vamos a ver S de acá en A de X acá si nosotros hablamos de este polinomio como coeficientes reales reales es irreducible ¿por qué? porque no hay dos polinomios de coeficientes reales tal que su producto sea P ¿sá? pero si nosotros decimos que el mismo polinomio a coeficiente complejo ¿sí? no es irreducible acá sí en real es irreducible porque no existe pero en complejo no es irreducible porque yo puedo encontrar las raíces igual o a cero igual o a cero ¿sí? y este más uno lo hago a transposición como menos uno la raíz cuadrada menos uno es la unidad imaginaria quiere decir yo lo puedo expresar de esta forma entonces el mismo polinomio si hablamos en reales es irreducible no existe estos dos polinomios que su producto sea el polinomio dado pero si hablamos en complejo no es irreducible porque sí existen esos dos polinomios este sería Q X más I este sería S I menos I si los tres multiplican van a obtener este polinomio eso ojo ¿no? en general no siempre por eso es en general si un polinomio admite raíces en un determinado campo no puede ser irreducible en ese mismo campo de los polinomios nuevamente acá nosotros ya no vamos a utilizar el inverso aditivo para definir la división de polinomios ¿por qué? porque se la define de manera análoga a los números enteros ¿sí? cuando nosotros decíamos a ver cuando la seño nos enseñaba a dividirla nos escuchamos a la seño de tercer cuarto grado que nos enseña a dividir fácil ocho dividido a ver ocho dividido en tres cuando a mí me decían que tenía que dividir ¿qué teníamos que encontrar nosotros? teníamos que encontrar dos números uno que se llamaba cociente y el otro que se llamaba resto entonces decíamos ocho dividido tres bien está de dos porque y ahí ya lo hacíamos digamos nos acordamos porque lo hacíamos de memoria porque tres por dos es seis y me sobra dos es decir yo lo que buscaba es ver cuántas veces está contenido ocho en tres eso me lo da el cociente dos está contenido dos veces ¿sí? y está contenido en una cantidad exacta de veces no porque la seña me enseñaba que sobraban dos bueno es exactamente lo mismo pero digamos similar no lo mismo sino similar pero con polinomios ¿está? si yo tengo si tenemos dos polinomios D y D con D no nulo ¿sí? la seña nunca nos enseñó a dividir por cero y el grado de D menor que el grado de D ¿podés dividir ocho en tres? sí ¿por qué? porque ocho es más grande de tres hablamos de grado digo tres es más pequeño que ocho hablamos de grado del polinomio entonces y esto está demostrado en los apuntes chicos existen dos únicos existencia y unicidad polinomios Q y E D tal que P es igual a Q por D más E ¿está? entonces cuando te decían dividí ocho dividido en tres tienes que el dos ¿sí? y cuando te sobra el resto ¿sí? y esto y esto te sirve justamente para comprobar para la comprobación de la división comprobate si dividiste bien bueno ocho dos dos por tres más el dos que me sobraba ¿sí? con el grado del resto obviamente menor al grado del divisor lo mismo que la aritmética de números enteros si el resto es el polinomio nulo si me sobraba cero hablamos de una división exacta o hablamos de divisible ¿sí? y nos enseñaba ahí la seña los criterios de divisibilidad ¿está? bien y hablando de justamente de saber simplemente de antemano ¿sí? de antemano el resto de la división que es lo que me interesa para el caso de la divisibilidad tenemos el teorema del resto ¿sí? ustedes ya lo ya lo estudiaron ya lo publicaron en en la secundaria ¿cómo encuentro directamente el resto de la división de un polinomio por otro y acá atención de la forma x menos a mucho cuidado tiene que ser un polinomio un binomio un binomio ¿sí? de grado uno con coeficiente uno positivo ¿sí? ¿cómo encuentro en ese caso especial de la división que está muy relacionado con la regla de Zuffini ¿cómo encuentro el resto directamente? evaluando el polinomio ¿sí? para A ¿sí? o sea para el término independiente cambiado de signo eso me dice el teorema del resto y algo importante con respecto al teorema del resto es que yo voy a decir que un polinomio es divisible por un por el polinomio x menos a atención hay también el polinomio que sale de acá a grado uno coeficiente uno positivo ¿sí? con A perteneciente a ese cuerpo sí sólo sí sí y sólo si esto es importante si sólo sí A es raíz de B si yo digo que este polinomio es divisible por x menos a estoy diciendo que A es raíz si a mí me dicen que A es raíz de B me están diciendo que es divisible por este sí y sólo sí por ejemplo si nos piden allá las raíces de X si p de uno es cero y ahí recordamos acá el polinomio fue evaluado cuando la X de uno y yo tuve cero y qué pasaba cuando este valor era cero cómo se llamaba este uno raíz ah o sea que me están diciendo que uno es raíz correcto y por este color corolario qué significa que sea raíz que es divisible por x menos a ¿está? entonces le cambio de signo ¿sí? y yo sé que es divisible este polinomio es divisible por x menos uno porque uno es raíz porque al ser evaluado obtuve un cero ¿está? entonces si es divisible yo hago la división división común y corriente en este caso podrían haber aplicado la de su índice eso ya depende de ustedes y obtengo acá esto va a ser cero porque es divisible eso significaba que la división es exacta entonces mi primera instancia p de x miren cómo se expresa se factoriza porque ya conocí una raíz entonces es x menos uno por el cociente más el resto pero como es divisible el resto es cero y ahora no me queda más que encontrar las raíces de este polinomio de segundo y ya aplican la resolvente ¿está? entonces las raíces son menos dos y tres y de esa manera tengo las raíces de polinomio pero acá varias cuestiones chicos varias cuestiones para ir terminando perdón perdón varias cuestiones para ir terminando chicos acá yo pude hacer esta reconocer una raíz aplique una simple división y pude bajar digamos pude reducir el polinomio de grado tres a grado dos mediante una simple división que puede haber sido por su fin llegado a grado dos ya no ya no tengo más problemas porque porque ya lo resuelvo directamente pero también tengo que conocer una raíz para poder hacer esto ese es todo un tema que vamos a estudiar la próxima clase ¿sí? brevemente chicos alguna pregunta ¿el profe Roberto José Luis? sí ya está Roberto hola profe Roberto ¿cómo le va? hola hola los dos ¿qué tal? les quedan seis minutos todavía no hay problema bien gracias con las consultas aprovechás sí 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 gracias profe alguna consultita chicos dejamos hasta acá hasta el tema divisibilidad para la próxima clase Gabriel Guanuco decime profe disculpe ¿hay alguna manera de calcular el resto de la división si no es divisible? acuérdate que sea divisible significa que el resto es cero si vos si vos en contra que el resto no es cero no es divisible y haces la división común y corriente por regla de Ruffini o por la disposición práctica que la hicimos acá que yo la hice por la disposición práctica pero la podría haber hecho por regla de Ruffini porque el divisor tiene esta forma Hernán Gabriel sí profe sí la entendí profe ¿me podría volver a explicar el teorema del resto? por favor si vos querés encontrar el resto de la división de un polinomio por otro de esta forma mucho cuidado no es para cualquier caso es para el mismo caso que Ruffini el divisor tiene que tener esta forma ¿qué forma? ser de grado uno ser con coeficiente uno y positivo ¿está? entonces directamente cuando querés encontrar el resto evaluás el polinomio para a cambiado de signo o sea reemplazás en el polinomio la X por a cambiar a cambio de signo y vas a obtener un valor numérico ese es el resto de la división ¿está? otra cosita acá acá se puede hacer chico cuando no es uno pero no vamos a entrar en eso porque hay otra muy difícil pero si vamos a entrar en cada cuestión se nos haría muy extensa la explicación ¿alguna otra consultita? parece que no profe disculpe X menos A solamente se puede armar solamente cuando tenemos las raíces ¿no? cuando mirá fijate aquí de X como vos sabés que al evaluar el polinomio en uno obtienes cero inmediatamente decís que este es raíz como es raíz como es raíz vos decís que es divisible entonces lo podés expresar al ser divisible expresarlo como el producto de dos factores o factorizarlo es el factorio que te enseñaban en la secundaria sí y a partir de ahí no te queda más que factorizar este polinomio de grado dos ¿entendió? ¿era lo que me preguntabas? sí profe o sea mi pregunta era que si teníamos las raíces entonces eso se podía aplicar en en el teorema del resto como usted estaba explicando anteriormente claro cuando vos conocés unas raíces sabés que es divisible así es la división y podés encontrar las otras raíces por eso yo decía algunas cuestiones vos tenés que conocer algunas raíces y generalmente te lo pueden dar como dato y ya vamos a ver algunos métodos para encontrar las raíces también eso va a depender del ejercicio a resolver también ¿está Hernán? ¿Gabriel? muchas gracias profe si está no por favor chicos bien la última la última ¿alguna otra duda chicos? no creo que no profe bueno nos encontramos el próximo martes chicos nos encontramos el próximo martes ya te hablo yo José Luis por privado Héctor 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 el lunes el martes feriado lo mismo Dan nosotros sí porque lo que es provincial bien bien gracias dale chau profe hasta luego chau muchas gracias muchas gracias muchas gracias siganse por dando excelente como conmigo gracias hasta luego profe chau 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 No, profe.